¡Celera nuestro corazón! ¡Celeraos! ¡Aquí María! ¡Celera nuestro corazón! ¡Celeraos! El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo, su nombre santo. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo. Su nombre santo, celebra nuestro corazón. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo. El Padre te hizo feliz, cobrando maravillas, el todopoderoso miro, tu corazón humilde, su nombre santo.